Para esta época navideña, personas que tienen sus seres queridos en el extranjero y que desean ir a visitarlos para finalizar el 2013 junto a ellos, quisimos brindarles los requisitos necesarios para poder obtener la visa y así poder pasar una Navidad o fin de año con sus seres queridos. Prácticamente yo ayudo, asisto a las personas, poder encomendarlos, poder asistirles de la mejor manera para poder hacer lo que es el trámite migratorio hacia la Embajada Americana. La finalidad de esta asesoría es para poder evitar cualquier contratiempo al momento de hacer cualquier trámite. La finalidad de por qué nosotros asistimos a las personas es para evitarles contratiempo al momento de hacer el trámite y que sean estafados por personas inescrupulosas, que al momento de realizar el trámite lo que hacen prácticamente es estafarlos, engañarlos, ofrecerles lo que es la visa y siempre hay que tomar a criterio que eso generalmente lo toma a consideración el delegado consular. Ninguna persona puede garantizar una aprobación de visa si no es a través de ellos. Los pasos a seguir es que el interesado de la visa cuente con el pasaporte vigente y seguir las normas estipuladas de la Embajada Americana. El primer caso consiste en que toda la persona primero cuente con un pasaporte vigente. Una vez ya tengan el pasaporte vigente, el siguiente procedimiento a seguir es que la persona debe de seguir las normas estipuladas por la Embajada Americana, que consiste en llenar adecuadamente el formulario, posterior a ese hacer el pago respectivo por derecho de visa, y ya teniendo el pago efectuado hacia la Embajada Americana se les asiste con la programación de la cita, en donde ya tienen estipulado lo que es una hora y una fecha estipulada, en donde ellos van a llegar a su entrevista y ser entrevistados por medio de ellos. El costo de la visa es de 160 dólares, que es lo que cobra la Embajada Americana. Si usted está interesado puede acercarse a Gobernación o llamar al teléfono 24 06 47 10. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.